Bueno, la tendencia es que las funciones llegan a un punto y de ahí no pasan. Por ejemplo, tú te tiras horas estudiando, horas de estudio, y la nota que puedes sacar, ¿vale? Sí, sí, depende. La nota que saques de la hora de estudio. Si estudias más horas, sacas más notas. Que no te engañe nadie. Que dicen por ahí, no, es que no hay que mandar tareas. Con que lo sepa, ya está, saca la misma nota. No, 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 no. Se equivoca usted. Si entrena cinco minutos, no es lo mismo que se entrena una hora. Yo no he visto a nadie que vaya al gimnasio y esté allí dos minutos. Y se ponga fuerte a nadie. Sin embargo, los ejercicios, las tareas, no. Tienen que tardar dos minutos en hacerlo. Porque si no ya hay mucho trabajo. Digo, no señor, tendrá que tardar lo que tiene que tardar. Y todo el mundo no es igual. Hay gente que va al gimnasio y tarda más en ponerse fuerte. Y hay gente que tarda menos porque es genéticamente entonces, claro. Si tú estudias más, sacas más notas, ¿vale? Pero hay un límite, es decir, de horas. Tú conforme vas estudiando, saca un cinco si sigues estudiando. Pero ya llega un punto en que si estudias dieciocho horas al día, ya del diez no vas a pasar. ¿Vale? Entonces, conforme más ahora estudies, más notas sacas. Pero hay un límite, eso tiende a diez. Lo mismo que el nivel de alcohol en sangre. Tú tienes un nivel de alcohol en sangre, todo el mundo lo tiene. ¿Vale? Todo el mundo tiene alcohol en la sangre y no es que esté borracha. Ahora, si te emborracha, te sube. Pero, conforme se te pasa a la borrachera, va bajando. Y v vale 0,03 o 0,04, lo que valga. Que es un número muy pequeño. ¿Vale? Esa es la tendencia. Entonces, te van a decir a qué tiende la función. Esta tiende a diez, esta tiende a cero. Conforme se van haciendo, más grande. ¿Vale? Periodicidad. Una función que es periódica si se repite. Por ejemplo. Zafi, ¿ven? Zafi. Por ejemplo. Una función que se repite. Y tú te montan una noria. ¿Dónde está la perra? Zafi. La altura al principio es cero. Va subiendo. Llega a diez. Baja otra vez. Sube. Baja y así. ¿Qué? Conmigo no. Con Manoli. Yo no. Se tiene que esperar. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué más funciones periódicas hay? Por ejemplo, las hormonas. Las hormonas durante el día. Las del sueño, pues aumentan por la noche, bajan por el día y así. ¿Vale? No. Las hormonas. No. ¡Vale? No.